Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Hasta que la Plata no separe. Vamos a hablar de lo que veremos esta semana. Pues les cuento que esta semana veremos cosas bastante sorprendentes. Por lo menos Milena, obviamente no se va a guardar el secreto de que Vicky tiene 16 semanas de embarazo y lo primero que hará será contarle a su hermano Rafael. Obviamente Rafael empezará a hacer cuentas y posiblemente se entere de que ese hijo no es suyo. Pero peor será el dolor de Rafael cuando se entere de que ese hijo es de su amigo. Así que esta semana posiblemente podamos ver que ya Rafael se separe de Vicky y vuelva con Alejandra. También veremos el fuerte enfrentamiento que tendrá Alejandra. Por fin lo veremos porque toda esta semana nos han estado anunciando que pasará y nada que pasa. El enfrentamiento que tendrá Alejandra con Luciano donde le reclamará por todo lo que le ha hecho. Esta tratará de echarle la culpa a Méndez por todo. Alejandra obviamente empezará a llorar porque se siente devastada. Luciano también le contará que Méndez se quedó con la hacienda. Pero él lo hizo fue solo por ayudar a Alejandra, no por quedarse con las cosas de él. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.